Estimados amigos del Arca de Noé, me encuentro en el Arroyo del Tigre. Un arroyo, la verdad, muy bonito. Nada más que hay que andar con cuidado porque se puede uno resbalar. Hay que tomar mucha, pero mucha precaución. Y está muy bonito porque el agua es limpia y resulta que todo está cubierto por enormes árboles. Como usted puede apreciar. Esta parte es muy bonita porque tiene como unos jacuzzis. Muy bonito, vea. ¿Qué le parece? Es, la verdad, muy bello. Vamos a ver si podemos bajar con mucha precaución y cuidado. Porque está un poquito resbaloso. Mucho, pero mucho cuidado. Ahí así, más o menos. Ahí así. Despacio, despacio. Esto es lo que les quiero mostrar. Esto es muy bello. Pero vamos a ir para arriba también. Nos vamos a tener que agarrar de aquí, de esta parte, porque está muy resbaloso. Vea usted esta imagen. Este es el arroyo del Tigre en Moxillón, Mizantla, Veracruz, México. Es un lugar que usted tiene que conocer. Muy, muy bonito, la verdad. Y nos vamos a ir aquí despacio porque las piedras están un poquito resbalosas. Espero le guste todo esto que hacemos con mucho cariño para usted. Estos escurrimientos, la verdad es que se ven muy bonitos. Y estas piedras, estas lajas también son bellas. Hemos regresado porque ya habíamos venido a este lugar. Pero hoy, que tenemos mucha agua, así se ve. ¿Qué le parece? Es fantástico. Es muy bonito. Es muy bonito. Esa piedra como laja es bellísima. Y esto es lo que tenemos en Mizantla, Veracruz, México. Afortunadamente, hay que decirlo, mucha agua. Y hoy he venido aquí para llevarle estas imágenes a todos ustedes a través del Arca de Noé. Si les gusta, denme un like, un comentario y compártanlo para que la gente en el mundo se entere de lo que tenemos en Mizantla, Veracruz, México. Vamos a seguir subiendo ahí un poquito. Hay que tener mucha precaución para no resbalarse. Ahí vamos. Vamos subiendo, 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 subiendo. Esto es para el Arca de Noé y para todos ustedes. Saludos desde Moxillón, Mizantla, Veracruz, México. Seguimos navegando para llevarle los mejores videos. Y sobre todo, felicitar a todos los padres hoy en su día.